Gastritis yo, a todo mundo le duele la boca del estómago cuatro o cinco veces a la semana. Negación. Es más fácil negarlo, pero es más peligroso. Reconócelo. Si tienes agruras o acidez dos o más veces a la semana, Genoprasol. Ataca rápidamente el malestar y ayuda a evitar la gastritis y úlcera. Para cuando el malestar es frecuente. Genoprasol para la gastritis.